Hola que tal chicos de las aventuras de FK, por este super video que tenemos mi amor, cuéntanos Por este video nos estamos llenando de perching A Barranco Nos estamos yendo a cenar a Barranquitos Claro que si en el restaurante Javicho, así que chicos déjame tu like y acompáñame en este video, vamos Y bueno chicos de las aventuras de FK ya estamos llegando a Barranquito, ya estamos en Barranquito, ahorita vamos a estar pasando Y bueno chicos de las aventuras de FK ya estamos en Barranco chicos, así que ahorita vamos a ir por el puente de los suspiros para que ustedes puedan conocer Y de ahí nos vamos por el restaurante Javicho, así que acompáñame hermano Bueno chicos, ya estamos aquí en Barranquito, ya estamos aquí bajando para irnos a cenar Ya llegamos, está muy bonito el clima, no hace tanta calor, tampoco tanto frío, está riquísimo Y ya estamos yendo a Javicho, ahí está el puente de suspiro Y a seguir caminando hasta llegar Y chicos aquí está el puente de los suspiros chicos, cuenta la historia que tienes que pasar por el puente chicos, desde allá hasta acá Sin respirar y pidiendo un deseo para que se te cumpla chicos, en el puente de los suspiros Más allá chicos estamos yendo caminando, más adentro está el restaurante Javicho Así que acompáñame en esta pequeña caminata, vamos al restaurante Javier Y bueno chicos de la ciudad Javicho Y por lo que se ve chicos no hay cola, así que vamos a ver si encontramos esa mesita frente al mar, así que vamos Y bueno chicos ya estamos haciendo nuestro ingreso al restaurante Javier, más conocido como Javicho chicos Así que vamos a ver que comeremos el día de hoy Si encontramos la mesita también chicos Claro que si, frente al mar como dijimos Así que vamos a ver donde nos vamos a sentar el día de hoy chicos Este es el segundo piso que ya vamos a estar grabando Vamos a ir a la terraza Tenemos un poquito Vamos a seguir Estar la… ¿Vamos a ir a la tierra? ¿Vamos a ir a la tierra? Vamos a ir a la tierra Vamos a ir a la tierra chicos esta es la barra del restaurante habicho y atrás está el baño también chicos en el segundo piso también tenemos un baño también venden cócteles y tragos chicos nacionales e internacionales restaurante habicho y chicos de las alturas de fk estamos subiendo al segundo piso acá también tenemos mesa para que las personas puedan comer así que vamos a ver si comemos aquí por este lado allá también tenemos mesa y el baño está en la punta chicos también tenemos tragos tenemos vinos tenemos todo chicos aquí está la carta de javier restaurante vamos a ver qué nos ofrece el restaurante javier podemos ver que tienen piqueos fríos como por ejemplo leche de tigre leche de pantera choritos a la chalaca tienen causas piqueos calientes ensaladas tiraditos ceviches del mar criollo chicharronero pescados enteros tacu tacu pastas fettuccine risotto carnes vegetarianos menú para niños parrillas chicos tenemos de todos y también tenemos postres así que chicos vamos a ver qué pedimos coméntame qué te has pedido hija coméntame una lasaña y unas mollejitas así que chicos vamos a ver qué tal está el restaurante javi choco comer y chicos ya tenemos nuestra limonadita normal y aquí también tenemos nuestras cremitas que es esto mi amor ají amarillo ají amarillo o copa y chimichurri crece eso cierto no no es chimichurri no es ají 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 uy chicos ají amarillo y crema de ocopolí claro que sí chicos muy bonitos bueno chicos ya llego de férdida esa chuleta como que llaman ese churrasco 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 nomas se llama con papas solo el churrasco con papas mira el clave y sus mollejitas chicos mientras los gorditos comen yo acabo aviando ahorita se me viene mi lo miro no sé si ya echarle ajo a esto chicos ya llevo de mí mi fetuchina al alfredo con lomo saltado ahí flavio estaba aviando mirando pero no no les voy a invitarle a nadie porque ellos me dejaron de hambre así que a comer chicos así es como quedaron nuestros platos miren todo hemos comido en el restaurante jabicho así que espero que este vídeo les haya podido gustar vamos a hacer un recorrido por barranco y bueno chicos ya comimos estuvo riquísimo estamos viniendo al jardín al parquecito que tiene el restaurante jabicho para que se puedan tomar foto y un mirador precioso cierto mi amor si al jardín que tiene el restaurante jabicho estamos viniendo a un poco de aire a respirar rico claro que sí que estamos hinchados después de una cena muy buena así que si ustedes están por acá por barranquito vengan y conozcan restaurante jabicho Fergie encontró un gatito chicos no estamos en el parque Kennedy acá encontró un gatito siempre el gatito está acá acá estamos refrescándonos riquísimo como solamente que hay estas dos luces para poder tomar fotos chéveres escuchichica les muestro venga que has encontrado por ahí Fergie que has encontrado mi hija mía se ha pinchado aquí está Flavio era Flavio miren que hermoso se ve el mar es muy grande el mar es muy grande el mar es sabroso en la vida miren por allí podemos ver la cruz Chorrillos la cruz de Chorrillos miren miren por aquí los parros que pasan se ve como una película Rústica está allí aquí chicos lo que puedes ver son los taxis allí está Rústica chicos allí está Rústica ya vamos a estar viniendo hace un video en Rústica y allí no hay nada si yo estaría obligada a vivir en un cerro definitivamente sería este cerro este cerro de Barranco nada que el cerro San Luis del Urigancho rima, comas ese cerro aquí quiere vivir Flavio claro para que venga un huaico con un huaico alto y le tumbe un maremoto y nos tumbe a todos chicos estamos en el Gato Tulipán Arte Música Café Bar vamos a hacer una cámara rápida para que ustedes puedan conocer con Fergina vamos chicos de las aventuras de FK ahora nos encontramos en la plaza de Barranco la iglesia chicos y el municipio que está acá municipalidad de Barranco así que ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido por acá y nos vamos para la casa y nos vamos para la casa y nos vemos y nos vemos y nos vemos vez